Dibuje la gráfica de la desigualdad compuesta x mayor que negativo 2x menor o igual que 6. También se nos pide que describamos el conjunto utilizando la notación de intervalo. Esto se llama desigualdad compuesta y hay dos tipos de desigualdades compuestas. Uno usa la palabra y uno usa la palabra o. Cuando dos desigualdades están unidas por la palabra, y la solución de la desigualdad compuesta ocurre cuando ambas desigualdades son verdaderas al mismo tiempo. Es la superposición o intersección de estas soluciones para cada desigualdad. Cuando las dos desigualdades están unidas por la palabra o, la solución de la desigualdad compuesta ocurre cuando cualquiera de las desigualdades es verdadera. La solución es la combinación o unión de las dos soluciones individuales debido a que tenemos la palabra, y estamos buscando la intersección de estos dos intervalos. Comencemos graficando ambos intervalos en la misma recta numérica. Primero graficamos x mayor que dos negativos. El negativo 2 no está en este intervalo y, por lo tanto, tenemos un círculo abierto o un punto abierto en el negativo 2. Debido a que es x mayor que negativo 2, tenemos una flecha a la derecha, donde los valores son mayores que dos negativos. A la derecha sabemos que nos estamos acercando al infinito positivo. Ahora graficamos x menor o igual que 6. Observe que 6 está en este intervalo y, por lo tanto, tenemos un círculo cerrado o un punto cerrado en 6 positivos. Debido a que es x menor o igual a 6, tenemos una flecha a la izquierda donde los valores son menos de 6. A la izquierda nos acercamos al infinito negativo. Para determinar nuestra solución, necesitamos interpretar este gráfico. Tenemos la palabra y, estamos buscando la intersección de estos dos intervalos, que sería el intervalo donde los valores se grafican dos veces. Observe cómo los valores que se grafican dos veces o la intersección son todos los valores entre 2 negativos y 6 positivos, sin incluir 2 negativos, pero incluyendo 6 positivos. Esto significa que el gráfico de nuestra solución tendría un círculo abierto en negativo 2, un cerrado círculo o un punto cerrado en positivo 6, y la gráfica de todos los valores intermedios. Este es el gráfico de nuestra solución, que ahora queremos expresar usando notación de intervalo. Este es el intervalo entre negativo 2 y 6, por lo que tenemos 2 negativos 6, el intervalo no incluye 2 negativos, por lo que tenemos un paréntesis redondeado a la izquierda de 2 negativos. El intervalo incluye 6, por lo que tenemos un corchete a la derecha de 6. También quiero mencionar que podemos expresar este intervalo usando desigualdades que parecen un poco poco diferente de lo que se expresa como dado. También podemos expresar este intervalo como x mayor que negativo 2 y menor o igual que positivo 6. Este intervalo que usa desigualdades es el mismo intervalo que el intervalo dado x mayor que negativo 2 y menor o igual que 6. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos las mismas direcciones. Encuentre el intervalo descrito por x menor o igual que 4 negativo y x mayor que 0. Primero graficamos x menor o igual que 4 negativos. El negativo 4 está en el intervalo, por lo que tenemos un círculo cerrado o un punto cerrado en el negativo 4. Debido a que es x menor o igual a 4 negativos, tenemos una flecha hacia la izquierda acercándose. El infinito negativo ahora graficamos x mayor que 0. El 0 no está en el intervalo, por lo que tenemos un círculo abierto o un punto abierto en 0. x es mayor que 0, por lo que tenemos una flecha a la derecha para valores mayores que 0. A la derecha nos acercamos al infinito positivo. Ahora interpretamos este gráfico basado en el hecho de que tenemos una desigualdad compuesta y, por lo tanto, estamos buscando la intersección de estos dos intervalos. Observe cómo estos dos intervalos no se cruzan. No hay valores en la recta numérica graficada dos veces. Por lo tanto, esto indica que no hay solución para la desigualdad compuesta, lo que significa que el gráfico de nuestra solución sería esta recta numérica sin nada graficado. Decimos que no hay solución. Algunas fuentes también pueden decir que la solución no existe y, por lo tanto, usan la abreviatura. Espero que hayas encontrado esto útil.